Vamos a ir con lo prometido, el informe central de Santo Iseña. ¿Viniste sin mangas, Patricia? Vienes sin mangas, el toque. Ah, el toque de Carolina de Sur. Bueno, buenas noches, no chifle, che. ¿Quién fue? No, aparte es la guerra que tengo, porque cuando vengo de productora, que ando de campeones, como vaquero, nadie me chifla. Cuando me he visto para la tele, claro. Es así, es así. Tremendo. A propósito, alguien me dijo que el cuello de la camisa de Pablo Fernández no estaba bien. ¿Quién fue? El pariente de Amaral fue, ¿verdad? Dígalo, dígalo, dígalo. El primo, Jorge. Jorge, decí quién es el primo. Lenoble. Lenoble, me dijo. Ojo del coche de palito. Atento. Saludo para Jorge, gran atleta. Bueno, Patricia, vos sabés que estoy tratando de confirmar si esa carta que está circulando, supuestamente firmada por Maní Ríos, la escribió él. Pero me está llegando por distintos lados. Sí, la publicaron incluso en nuestras redes. Nosotros tampoco, yo no la pude confirmar que fuera escrita por él. Pero lo llamaste a Maní Ríos y no te contestó. Le mandé un mensaje. Dice, buenos días a todos ante la ofensiva de Santo Iseña de esta noche, claramente no solo contra Irene, Irene Moreira, su señora esposa, sino también contra mí y contra Cabildo Abierto. Bla, bla, bla. El bla, bla se lo voy a contar después. Pero qué es lo que vamos a ver a continuación, entonces. Bueno, lo que vamos a ver en la primera parte de este informe es los casos que hicieron reventar lo que nosotros dijimos, la caja de Pandora, que se abrió con el caso de Mónica Píriz, el caso de la ex empleada doméstica. Que recibieron por adjudicación directa casas que le dio Irene Moreira. Y, oh casualidad, estamos hablando de Mónica Píriz, que era llegada a Cabildo Abierto, ¿verdad? Sí, trabajaba. Ahora lo van a ver, pero trabajaba para el diario La Mañana. Incluso formaba parte de Melchora Cuenca, que es la institución de mujeres que es fundada por Cabildo Abierto. Y la otra beneficiada había sido empleada doméstica de Irene Moreira. Eso generó que la calle le pidiera la renuncia a la ministra. Pero resulta que hay más novedades para este boletín y es lo que vamos a ver a continuación porque todo se sabe. La caja de Pandora en el Ministerio de Vivienda se destapó con la entrega de una casa de forma directa para una cabildante amiga de la ex ministra Irene Moreira. Pero Santo Iseña pudo constatar aún más. Nuevos casos de apartamentos para cabildantes, informes legales ignorados, viviendas accesibles aunque entregadas a militantes sin discapacidad, beneficios económicos para financiar viviendas de amigos de la ex ministra y una larga lista de irregularidades. El primer episodio terminó con el pedido de renuncia del presidente de la República a la ministra Irene Moreira, esposa del senador Guido Manini Ríos. Pero veamos cómo se dieron los hechos. En mayo, la ex ministra de Vivienda Irene Moreira entregó de forma directa y sin sorteo una vivienda a una militante de cabildo abierto, según publicó Radio Universal. La beneficiaria fue Mónica Píriz, quien iba a obtener un apartamento a estrenar en Nueva York y G. El detalle fue que la ministra se salteó todos los procedimientos y mecanismos legales para otorgarle una vivienda a una militante de su partido, con quien comparte tareas y que a su vez es empleada de cabildo abierto por su labor en el periódico La Mañana. Hubo un sorteo entre más de 200 personas y para 12. ¿Por qué a ellas sí y a otras que reunían las condiciones? No. Pero es que hay un cupo, como te estoy diciendo, que es de reserva mía y muchas veces ni siquiera lo he usado. De reserva del ministro. Ni siquiera lo he usado, sí, pero para casos concretos. De hecho, al momento de renunciar, la ministra y su marido defendieron la legalidad de las adjudicaciones. No hemos actuado a lo largo de estos tres años fuera de la normativa vigente. Para cabildo abierto y para cualquiera que mire objetivamente la documentación, el ministerio actuó de acuerdo a los procedimientos normales desde la creación del ministerio en los años novenos. No se ha actuado bajo ningún condicionamiento político. Ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a la fecha con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad. Lo haría de nuevo. Pero los ingresos de Mónica Píriz no eran tan bajos. Y apenas 10 días después, tanto Manini como Moreira reconocieron que se debió haber actuado de otra manera. El episodio marcó un quiebre en la relación entre el presidente y el líder de cabildo abierto, así como fuertes críticas de la oposición, pero también dentro de la coalición, además del malestar de personas que se habían anotado al sorteo, pero no pudieron acceder al sueño de la casa propia. Quiero saber si se lo sacaron en el apartamento. Porque también soy una mamá soltera y necesito mi apartamento. Nunca me llamaron y tampoco tenemos respuesta de los otros apartamentos. Pero el de Mónica Píriz no fue el único caso, porque en el Ministerio de Vivienda, desde la Secretaría de la propia Ministra, se mandaban mails reservando cupos en distintos apartamentos a ser sorteados, pero para ser adjudicados de forma directa. O sea, a dedo. Y Santo Iseña pudo acceder a varios de esos mails. Como por ejemplo este que dice, es de interés de la Ministra Doctora Irene Moreira que el cupo reservado del complejo de Nueva York, esquina allí de dos dormitorios, sea adjudicado a la familia integrada por Mónica Píriz, Siria y su hija. Pero este caso fue apenas la punta de la madeja, porque varios cabildantes se beneficiaron del otorgamiento de viviendas, pudiendo elegir de forma preferencial los apartamentos y con beneficios especiales para el pago de los alquileres. A raíz de estos casos, el Frente Amplio decidió investigar los hechos en la Comisión de Vivienda del Parlamento. Tomamos conocimiento de lo que para nosotros es una situación muy grave, en la medida que un ministro, una ministra en este caso, no puede disponer de una vivienda a su real saber y entender. Y además, con el agregado que en este caso se entregaba a viviendas a militantes políticos, en este caso de Cabildo Abierto. Otro caso conocido públicamente fue el de Cintia Teodoro, quien trabajó en el servicio doméstico de la familia Irene Moreira desde el 12 de julio de 2013 al 10 de junio de 2014. Y a quien se le entregó un apartamento en el edificio ubicado en Vitoria 188. Pero a la ex empleada doméstica no solo le entregaron la vivienda sin sorteo, sino que tuvo el privilegio de elegir qué apartamento quería y eso, dentro del complejo, lo saben varios vecinos, como esta familiar de un inquilino que dio su testimonio a Santo Isegue. Las unidades fueron a sorteo, se sorteaba la familia, el número de familia que les da el ministerio y ahí cada uno va eligiendo a medida que va saliendo la familia la unidad que le va gustando. Por lo que comentan los vecinos, Cintia había ido a elegir, aparte, antes, el apartamento de ella. Por lo que comentaron, le habían presentado planta baja y no le gustaba. Entonces eligió primer piso. En efecto, el 19 de noviembre de 2021, la ex empleada Irene Moreira eligió la unidad 109 del complejo en Timote y Vitoria y cuando se realizó el sorteo para que los ganadores eligieran apartamento, la unidad 109 no se puso en el bolillero. Y el 16 de diciembre de 2021 salió la resolución del ministerio con la adjudicación en forma directa a la ex empleada de Irene Moreira. Algo que la unidad de asesoría legal dejó en claro y por escrito al estipular que se accedió al departamento en forma directa y sin pasar por el proceso de postulación a la vivienda número 109 que forma parte del edificio Cito en Timote y Vitoria de la ciudad de Montevideo. Decía, por ejemplo, como dice este expediente, la vivienda ubicada en tal dirección reservada para que la señora ministra pudiera realizar la asignación. Y esto es un correo que sale de la secretaría de la ministra. Esto es muy grave. La ex empleada de Irene Moreira hacía notar sus privilegios frente a los vecinos del complejo como cuenta esta familiar de uno de los inquilinos. Por lo que es de mi conocimiento, ella formó parte de la comisión y era una persona que resalta todo el tiempo su familia. Inclusive se siente como dueña del complejo entero. Dirigía, arrogante. Bueno, inclusive muchas personas le aclaraban, mirá que te compraste una casa y no el complejo entero. Pero veamos cómo fue que el resto de las familias llegaron a estas viviendas por derecha. Tenía que tener hijos a cargo, menores o hasta 21 años, que estudiaran. Tenías que tener un ahorro previo de unas 175 unidades reajustables, que eran más o menos unos 6.000 dólares, y si no menores a cargo con discapacidad, en situaciones de discapacidad. Y tener un ingreso que fuera el mínimo del ingreso, más o menos unos 25.000 pesos. Quedó adjudicada directamente esta familia como unas 12 o 13 familias que fueron los que tenían los ahorros previos. Como no se llevó a completar el cupo de interesados, no hubo necesidad de sorteo y las familias que cumplían los requisitos pudieron acceder a comprar sus viviendas pagándolas en cuotas luego de realizar un depósito del 10% del valor total. Pero para el nuevo llamado en el que se benefició directamente a la ex empleada de Irene Moreira, se permitió la posibilidad de alquilar con opción a compra, cosa que molestó a quienes habían ahorrado e incluso vendido pertenencias para poder hacer el depósito inicial. En el correr de los meses generó mucha molestia, inclusive se hizo una reunión con la gente de la agencia de vivienda que trabaja allí, que son dos asistentes sociales. Se hizo una reunión en protesta y en reclamo de que la gente que había invertido tenía más obligaciones y tenía los mismos derechos que estaban teniendo los inquilinos, porque las personas que son promitentes compradoras ya de arranque se tienen que hacer cargo del impuesto a primaria, la contribución inmobiliaria, los impuestos, o sea, otras obligaciones que los inquilinos no las están teniendo, pero sí ellos tienen acceso y derecho a varias cosas del edificio, como por ejemplo participar en las asambleas y votar que en ningún otro lado se acepta que los inquilinos voten en las asambleas. Estos casos revelados en la prensa llevaron un terremoto político que elevó al máximo la tensión en la coalición de gobierno al punto que Cabildo Abierto evaluó abandonarla. Pero finalmente la sangre no llegó al río y el ex senador Cabildante Raúl Lozano se integró al gabinete para ocupar el cargo de Irene Moreira. Eso sí, con un pedido muy claro y firme del presidente de la calle. No va más esto de repartir a dedo y de forma directa viviendas para los amigos políticos. La ley es muy clara en cuanto a que las casas que construye el ministerio tienen que ser entregadas para todos los que cumplen con las características, con los requisitos, a través de un sorteo. Nosotros la información que manejamos es que se hicieron 47 adjudicaciones lo que no quiere decir que finalmente se hayan entregado esas casas. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que esto es verosímil, es real? Bueno, en primer lugar el ministerio cuando vino a la comisión reconoció que desde julio del año pasado del 2022 a mayo de este año se entregaron 13 viviendas. ¿Entregaron con llave en mano o que se habían adjudicado? Que se adjudicaron 13 viviendas. Finalmente de esas 13 se habrían entregado 5 concretamente entregadas y alguna de esas fueron, digamos, si bien fueron adjudicadas y entregadas se devolvieron, una por lo menos. Y también de nuevo para un militante de cabildo abierto. Aparentemente la solución que se le consiguió en este caso a esta persona que es un militar retirado la entregó porque no le servía que es un caso en Canelones. Para atrás lo que dice el ministerio es decir antes de julio del 2022 el ministerio dice no, entregamos solo una pero lo cual no parece creíble porque si el ministerio reconoce que en 10 meses se entregaron 13 se adjudicaron 13 viviendas que nos digan que entre marzo del 2020 y julio del 2022 es decir prácticamente dos años y medio solo se haya entregado una no parece creíble y además si uno va a los documentos a la circular que sacan el 14 de julio del 2022 dice a los efectos de tener el trabajo ordenado y habiendo registrado la familia de los casos derivados para asignación directa es decir quien asigna directamente la ministra por eso nosotros entendemos que esa información que manejamos es verosímil evidentemente hoy no podemos individualizarlo y esa es la información que le estamos reclamando al ministerio para analizar estos 3 expedientes 14 expedientes que dicen que sí que se adjudicaron y además los anteriores porque si te llaman te convocan a un sorteo lo que querés es que te lo den a ti por sorteo si es legal por sorteo bárbaro pero así adjudicárselo a otra persona porque esa amiga o lo que sea de la persona no es ahora Uruguay transparencia y honestidad es ahora Uruguay el país que vos querés empieza ahora Patricia Martín nos ponemos serios para ir a la segunda parte del informe hasta ahora lo que hicimos fue un raconto si se quiere profundizando en lo que generó el escándalo político la remoción de la ministra de vivienda Irene Moreira pero ahora accedimos a algo nuevo algo que no se conocía hasta el momento ni siquiera el Frente Amplio lo tenía no o por lo menos cuando nosotros le hicimos la entrevista a Sabini no era de los casos que tuvieran en carpeta luego de haber ido a la comisión lo nuevo en realidad es un canje de vivienda a una persona que no participó del sorteo y que fue en estas famosas viviendas de Vitoria y Timoteo y parafraseando a Manini Ríos yo te pregunto esto es parte de una ofensiva de Santo Iseña contra él y contra su esposa Irene Moreira no tengo nada ni contra Manini Ríos ni contra Irene Moreira como no tuve como decían hoy contra Charles Carrera ni Santiago González ni un larguísimo etcétera que se remonta a 12 años y no me pagaron de la Torre Ejecutiva ah eso también lo dicen bueno hablan de un algo que está ideado desde la Torre Ejecutiva en esta carta la vamos a leer después en profundidad pero primero los hechos vean el informe de Santo Iseña porque todo se sabe el caso de la entrega de casas de forma directa por parte de la ex ministra Irene Moreira tiene atareados a los funcionarios del ministerio de vivienda que trabajan en una intensa investigación administrativa y después de este informe tendrán aún más tareas porque la caja de Pandora de Irene sumará varios casos llenos de irregularidades y advertencias legales que fueron desoídas por la ministra es que en febrero de este año la ministra decidió entregarle una vivienda nueva diseñada para personas con discapacidad a una militante y empleada de cabildo abierto que no es discapacitada y aún más con varios beneficios económicos para que las cuotas de alquiler le sean más accesibles se trata de la señora Olga Camacho quien tiene más vínculos políticos que nuestra ya conocida Mónica Píriz porque Camacho no sólo fue beneficiada por cabildo abierto con una vivienda sino que además en el inicio del gobierno también tuvo la suerte de ser contratada en el ministerio de defensa según pudo averiguar Santuiseña el vínculo es como docente de la dinasia en donde empezó a trabajar después de hacerlo en el ministerio del interior donde se desempeñaba en la dirección de migraciones pero además meses después Olga Camacho pasó al parlamento para asesorar a la diputada Elsa Capillera una de las legisladoras de cabildo abierto con más exposición en los últimos tiempos tengo entendido que está ocupando una unidad que es para personas en situación de discapacidad por lo que me ha comentado mi familiar ella trabaja en el parlamento y es militante de cabildo abierto sé que ella vive sola no tiene menores a cargo o sea no está cumpliendo con los requisitos que el ministerio exige y vive con dos personas mayores de edad ella sube fotos en sus redes sociales de la relación con cabildo abierto inclusive ella en una asamblea que hubo del edificio ella dijo que ella tenía contactos directos con gente del ministerio para resolver un tema puntual que tenía ese complejo o sea algo que querían presentar como queja o algo claro sí o sea ella manifestaba tener vínculos sí sí ella manifestó tener vínculos directos que ese tema se lo dejaran a ella que ella lo resolvía por eso fuimos hasta el parlamento para ver si efectivamente Olga Camacho estaba trabajando en comisión con la diputada de cabildo abierto Elsa Capillero la conocí en el 2019 cuando nosotros estábamos carrera a ser diputada entregando listas ahí empezamos una relación no de amistad pero sí de hablarnos más seguido incluso ella da clases de programación neurolingüística y al principio ahí tuvimos como unas clases y después en el 2020 cuando salgo diputada viene pase comisión a mi despacho por algunas diferencias en la forma de trabajar digamos estuvimos un año juntas y al año ya no trabajo más en mi despacho todo el 2020 al 2021 más o menos y ahí ya terminó mi relación con ella ¿quién le pagó el sueldo a ella? ella no tiene sueldo le paga el mismo ministerio el interior lo único que hace es no trabajar por ejemplo ella trabajaba en el aeropuerto de Melilla en vez de ir a trabajar al aeropuerto de Melilla venía a trabajar al despacho ella hoy trabaja para Cabildo Abierto ella hoy trabaja en la casa central del partido como administrativa no trabaja más contigo desde el 21 no desde el 21 ella conmigo no está más no tenemos ninguna relación pero si es militante de Cabildo Abierto pero el episodio de Olga Camacho tiene más irregularidades que los anteriores porque si bien entra dentro de la entrega de viviendas a dedo por el famoso cupo que Irene Moreira reservaba de forma ilegal la asignación del inmueble fue realizada bajo una nueva excepción firmada por la ex ministra y en contra de todos los informes técnicos ilegales del ministerio de vivienda es que Olga Camacho ya había recibido una vivienda en el barrio Lezica en 2010 pero en 2011 solicitó al ministerio un cambio de casa porque quería que le dieran un apartamento en planta baja y para tratar de convencer a las autoridades argumentó que por su trabajo de masajista se le dificultaba subir la camilla por la escalera Las autoridades frenteamplistas de aquel entonces le negaron el pedido pero en 2022 con cabildo abierto en la coalición de gobierno Olga Camacho aprovechó su línea directa con la ministra Irene Moreira y repitió su petición ahora argumentando que vivía con su madre y su tía y como eran muy mayores necesitaba conseguir un departamento en planta baja El documento al que accedió Santo y Seña dice mi apartamento está en muy buen estado y es amplio pero representa un importante problema para adultos mayores con limitaciones de salud puesto que se encuentran en un segundo piso por escalera que además de representar un esfuerzo físico para ellas también representa peligro potencial tanto en la subida como en la bajada del apartamento Aunque si bien en las redes sociales de Olga Camacho se ve que su madre y su tía son mayores de edad no parecen tener mayores dificultades para caminar y tampoco para bailar Pero además en su pedido de cambio de vivienda Olga Camacho agregaba que había sufrido una fractura de tobillo con un pronóstico para volver a caminar y subir escaleras de al menos ocho meses por lo que pidió un canje de apartamento urgente y sugirió 16 barrios donde le interesaba vivir Pero el departamento legal del ministerio analizó su caso y el informe fue muy contundente al señalar que el canje no se podía hacer porque sería irregular y se dejaría un precedente donde el ministerio pasaría a convertirse en una inmobiliaria Incluso más el informe jurídico del ministerio consignó que el pedido del apartamento 002 en Vitoria y Timote que se le terminó dando a Olga Camacho es para discapacitados una condición con la que la caldante no cumplía al tener una mera fractura de todas formas durante el tiempo en que Olga Camacho estuvo en comisión con la diputada capillera alquiló una casa en la aguada para poder estar más cerca del palacio legislativo ella se mudó porque quedaba muy lejos venir a trabajar acá y consiguió una casa más cerca y estuvo cerrada su casa durante un tiempo mientras ella vivía acá cerca del palacio legislativo venía caminando a su trabajo alquiló 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 una casa y después con el tiempo bueno pagar la cuota de la vivienda que pagaba la NB más el alquiler no la alcanzó y se tuvo que volver a esa casa ¿sabes intentó alquilar esa casa de la vida o la NB en su momento? bueno yo tenía la idea de que tenía que sacar la cuota esa de la casa de alguna forma me imagino que era alquilándola yo inicio el trámite y después no tengo más nada que ver es los técnicos que van a evaluar si corresponde o no si cumple con todos los requisitos que solicita el ministerio para ser otorgado sin embargo en el caso de Olga Camacho a pesar del informe en contrario de jurídica del ministerio de vivienda Irene Moreira bajo su responsabilidad decidió asignarle el departamento que Olga tanto quería y de Yapa como la vivienda que Olga dejaba era más barata que esta nueva a la que accedía la ministra le otorgó beneficios especiales para el pago y exoneración de cuotas algo que ha generado enojos y malestares en el resto de los vecinos que pagaron peso por peso su vivienda me parece que es injusto que primero que nada que el ministerio de vivienda exija tanto a las personas que quieren acceder a una vivienda vulnerando los derechos de las personas presentando otras familias por acomodo político cuando la gente pasa años esperando para acceder a esa vivienda me parece totalmente injusto todas las irregularidades que tiene el ministerio de vivienda que por un lado exige tanto y por el otro lado hace cualquiera como quien dice cuando hicieron el llamado a la comisión en algún momento preguntaron bueno por qué justamente eran todos cabildantes los casos de la entrega de las viviendas si nosotros preguntamos justamente este aspecto y sereta lo que dijo me dejó todavía más preocupado porque él dijo bueno en realidad hay militantes de todos los partidos políticos entonces yo me pregunto el ministerio cuando va a entregar una vivienda le pregunta a la gente que vota ahora lo que está claro y toda la información que manejamos hasta ahora es que son militantes de un partido político de un partido que decía que iba a cambiar la política y está reproduciendo lo peor de la vieja política o sea las peores prácticas clientelares son las que está reproduciendo cabildo abierto o las que reprodujo durante la gestión de Moreira se perjudicaron personas que quedaron afuera y se cometieron a nuestro entender delitos de corrupción con el abuso de función y con tráfico de influencias para beneficiar a militantes de un sector político una de las beneficiadas fue la militante de cabildo abierto Olga Camacho por eso intentamos ubicarla en su nueva casa accesible adjudicada directamente por Irene Moreira intentamos encontrar a Olga Camacho pero por más que sabemos que está dentro de su casa no nos atendió el portero vamos a llamarla a ver si nos atiende hola si Olga Camacho ella habla Patricia Martín te habla de Santo Icenia ¿sabes qué? sí queríamos hacerte unas consultas estoy acá en la esquina de las viviendas estaba tocando en tu casa pero no me atendió nadie no no tengo en este momento no tengo no tengo tiempo estoy ocupada pero te puedo hacer unas preguntas respecto a la vivienda tú hiciste un canje ¿verdad? tenías otra vivienda querida estoy ocupada estoy armando unas clases no puedo en este momento ¿en qué momento te puedo llamar? mira no sé estoy terminando ahora te vuelvo a llamar parecería a ver por lo menos tráfico de influencias por lo menos ¿sí? y si bien el delito de abuso de funciones es un delito que es indeterminado es decir que muchas veces ha sido cuestionado porque digamos pueden entrar muchas figuras dentro de eso claramente acá da toda la sensación de que las autoridades extralimitaron en sus poderes porque en ningún momento han podido explicar bajo qué marco normativo actuaron y digamos a los hechos me remito si la ministra renunció entonces nosotros estamos analizando la información que tenemos estamos solicitando más información y a su vez el equipo de abogados de la bancada está analizando efectivamente si se configura delito y en ese sentido una vez que se respondan los pedo de informe y si no lo hacen vamos a ver qué camino seguimos una vez que se venzan los plazos pero evidentemente que entendemos que hay posibilidades muy ciertas de que acá se cometieron hechos de corrupción para que se termine la cultura de la corrupción y de la coima se le designa como excepción y de forma directa vos estabas al tanto de esto no la verdad me estoy enterando por ustedes no tenía idea no sé si ustedes estaban al tanto de esto confirmaría un modus operandi es decir que hay una política de amiguismo de clientelismo hacia partidarios de cabildo abierto y que digamos eso se dio como una forma de actuación de la ministra lo cual es muy grave y evidentemente que sí que vamos a requerir esa información para ponerla también a consideración de la comisión y pedir las explicaciones que hasta ahora no han podido dar y llevaremos ante la justicia a todos aquellos que han mal utilizado los fondos públicos se acabó el recreo volveré a trabajar incansablemente codo a codo desde el parlamento como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida cuando sonreímos le decimos al otro todo está bien podés confiar bien ahí veían lo que aparentemente Manini denomina como la ofensiva de Santo Iseña contra él y contra su esposa y contra cabildo abierto es periodismo pero tenemos más detalles hablando de periodismo vamos a hablar de documentos específicos que eran consignados en el informe Patricia si justamente vayamos a la cronología de los hechos y a los documentos hoy a Camacho le dan una vivienda en 2010 al haber sido sorteada cuando la ministra era Graciela Muslera si en el gobierno del Frente Amplio y se le concedió un subsidio a la cuota porque era funcionaria del Ministerio del Interior si en 2011 ella pide un cambio de vivienda que veíamos por el tema de la camilla que le pesaba ya en 2011 el barrio no le era muy favorable por la lejanía y el apartamento no le resultaba cómodo porque si no no hubiese pedido un cambio de vivienda el argumento era que la masajista prezaba una camilla subía por escalera a dos pisos era una tranza pero en ese 2011 gobierno del Frente Amplio le niegan el cambio y ella claro pasa el tiempo en 2022 con Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno 29 de abril específicamente vuelve a hacer la solicitud y el 15 de junio del 2022 la unidad de asesoría legal del Ministerio de Vivienda le elevó un informe al Director Nacional de Vivienda Jorge Cereta luego de analizar el pedido de Olga y veamos algunas partes de ese informe es importante ir a los documentos porque acá de eso se trata el periodismo veamos en la siguiente placa allí sobre el fondo del asunto y desde el punto de vista jurídico cabe indicar que este ministerio en cumplimiento de sus cometidos ya le habilitó a la familia el acceso a una vivienda perfeccionándose así su derecho a la vivienda cuyos efectos se tomaron en consideración las características del núcleo familiar al momento de la adjudicación en ese momento ya tenía menores a cargo era madre soltera bien las necesidades de cambio de vivienda que puedan experimentar a las familias para adecuarlas a su realidad del momento deberían ser resueltas por las propias familias a través de los mecanismos legales que cuentan a tales efectos tales como cesión de derechos de promitente comprador enajenación permuta o sea encargate vos de vendérselo a otro canjeado si cambió querés tener un dormitorio más o cambian las condiciones no sería tarea del ministro de vivienda exacto este ministerio dice el informe de jurídica no debería intervenir en estos casos dado que si así lo hiciere estaría actuando como una inmobiliaria y la casuística y problemática de las familias es muy amplia y inabordable no podemos dedicarnos a esto ahora bien solo en casos muy excepcionales y donde se acreditó debidamente por la familia mediante la presentación de informes técnicos que daban cuenta de graves problemas sanitarios se contempló un cambio de vivienda por parte del ministerio esto puede ser que le den a una familia una casa que este justo era un edificio de estrenar pero por ejemplo una unidad que no era nueva y tuviera humedad y hay una persona con una neumonía crónica pulmonar esos son cambios que se podría tomar como excepción y vamos a lo otro porque ella pedía ir a otra vivienda justamente una vivienda que tiene unas particulares vamos a ver porque era construida para alguien con problemas sin valios por eso es una vivienda construida accesible como se le llama entonces ¿qué dice el informe? dice que del informe social de referencia 40 resulta que de acuerdo a la integración de la familia correspondería una vivienda de dos dormitorios siendo la única unidad disponible en este momento la accesible planta baja del edificio ubicado en Victoria número tal barrio Alver cabe destacar que las viviendas accesibles tienen como destino otro perfil de población ya que buscan satisfacer el derecho a la vivienda de quienes presentan algún tipo de discapacidad debidamente acreditado que no es específicamente el caso de autos donde estaríamos ante una discapacidad momentánea porque se había fracturado la pierna claro es que uno de los argumentos de Olga Camacho era la fractura en el tobillo que se había hecho subiendo un ómnibus y tenía una recuperación de 8 meses pero además ella decía que vivía ahora había cambiado su situación con dos personas mayores y por eso es que pedían planta baja la madre y la tía la madre y la tía pero podemos ver la vimos bailando aparte mucho problema de movilidad no tenía fuiste era de chile la que bailaba este es el plano esta es la vivienda y ahora podemos ver acercar esta vivienda primero nosotros lo agrandamos pero dice que tiene silla de ruedas las medidas son reglamentarias para que una silla las aberturas son más grandes podemos ver este me voy a mover un poquito perdón este es el baño convencional que tienen todos los vecinos el baño de ella es el doble pero es un tema de medidas por la silla de ruedas está condicionado por una persona con discapacidad en silla de ruedas y hay otro aspecto que vamos a ver a continuación continúa diciendo el informe legal porque esto tiene que ver con los aspectos financieros derivados del cambio de unidad ella pedía quiero que me cambien a otro bueno y que dice el informe por otra parte deberá tenerse en cuenta los aspectos financieros derivados del cambio de unidad en este sentido en informe de referencia 41 se establece que el precio de la vivienda de la cual es promitente comprador a la señora Camacho o sea en la SICA en la que estaba viviendo originalmente el precio es de 2.365 UR habiéndose otorgado un préstamo de 2.129 UR con una cuota de 12,45 UR en tanto atención la vivienda disponible esta con accesibilidad a donde quería ir en planta baja donde terminó yendo tiene un precio de 3.145 44,60 UR o sea más que los 2.365 de la casa donde vivía y le correspondería una cuota mensual de 20,90 lo relacionado fíjate que la cuota que pagaba antes era de 12,45 lo relacionado hace presumir que el subsidio que deberá otorgar el ministerio es mayor en función que la capacidad económica de la familia es única en síntesis para poder contemplar la situación de la señora Camacho se debería hacer una excepción debidamente justificada basada en hechos objetivos que contemplan las particularidades propias de la familia no trasladable a otros núcleos familiares y que justifiquen cualquier eventual perjuicio económico que pueda tener el ministerio producto de la misma o sea el ministerio dice primero el canje no se lo puede hacer la razón invocada de la fractura no existe y aparte pierdo plata con este negocio claro eso es lo que dice la asesoría legal pero vemos en la siguiente placa que el 11 de julio visto los informes porque también fueron asistentes sociales hablar con nosotros mostramos el de la asesoría legal pero también hubo un pasante que fue a ver en qué condiciones vivían y la dirección nacional de vivienda le ofrece a Camacho esta vivienda diciéndole que es más que es más es más cara que es en planta baja para ver si ella estaba de acuerdo o sea se le ofrece la dirección es sereta ¿verdad? el director y fíjense contra lo que veíamos del informe de jurídica dice se procederá a remitir a la asesoría legal a los efectos de proyectar resolución para su consideración por parte de la señora ministra que Irene Moreira lo considere a quien le corresponde adoptar decisión final sobre la excepción solicitada o sea legalmente el informe dice esto no no cierra pásenselo a Irene Moreira y a ver si ella decreta la excepción solicitada y bueno y finalmente en la siguiente placa vemos que el 13 de septiembre es que la ministra resuelve hace la resolución firmada y se por vía de la excepción que se autoriza autorízase por vía de excepción la señora Olga Elena Camacho y ahí empieza todo el reconto que en 2011 del canje de vivienda y firma Irene Moreira y así es se consigna y se concede obviamente bueno hablamos con los vecinos ajá y lo que nos dijeron fue que tanto la tía como la madre y están llegando algunos mensajes por Facebook también ajá no viven siempre con ella o sea a veces vienen y están un par de semanas pero no viven todo el tiempo parece que viven en Juan la Casa en Colonia o sea que uno de los motivos era la fractura que de la fractura ella ya está bien porque era 8 meses de recuperación y lo otro eran las 2 personas mayores que vivían con ella pero aparentemente según lo que nos cuentan los vecinos y algunos mensajes que ahora están llegando por las redes sociales ellas no viven todo el tiempo con Olga en su apartamento bueno otro de los argumentos fundamentales entonces que se cae y vos fuiste a buscar a Olga Camacho a la casa no quiso hablar esta noticia fue publicada estos días por el diario del país cuando nosotros ya veníamos trabajando en esto y o casualidad y esto es algo que solemos ver resulta que a partir de entonces Olga Camacho borró de sus redes sociales varios contenidos ¿no? si no sabemos en realidad que pasa no sabemos si cerró la cuenta si la puso privada o sea hay un un Instagram que ya no existe o sea que se lo borró y hay otro que hay determinadas fotos que ya no se ven pero bueno nosotros en la investigación habíamos empezado antes y accedimos a todas las fotos por eso pero hoy no están esos contenidos por supuesto que una de las cosas que hace cerrar el círculo es que Olga Camacho está íntimamente vinculada a Cabildo Abierto ¿no? y a la institución de Melchor Acuenca y fíjate otro detalle ¿te acordás que al comienzo hablábamos de Mónica Píriz? Mónica Píriz había sido la primera beneficiada por aquella adjudicación directa de Irene Moreira sin pasar por el sorteo que generó que fuera removida del ministerio bueno podemos suponer que Mónica Píriz y Olga Camacho se conocen entre sí ¿verdad? bueno creemos que sí porque ambas forman parte de este instituto de la mujer Melchor Acuenca que podemos ver la página ¿sí? la página web que es una organización sin fines de lucro acá está Mónica Píriz por ejemplo ¿cuál es Mónica Píriz? esta que está acá esta ¿no? Mónica Píriz y esta Irene Moreira y Manini Ríos pero vamos a ver otra foto la siguiente que la vimos durante el informe que está Irene y Olga ¿y quién es la persona que está atrás? ¿Mónica Píriz? Mónica Píriz ajá bien las dos participan de la de este instituto suponemos que se conocen y aparte algo muy reciente la noche del fogón en San Juan ¿no? fue hace un par de semanas bueno resulta que adivinen quiénes compartieron esa noche donde supuestamente vos pedís un deseo ¿no? decís quiero mi casa propia y tirás ahí la cartita y la prendés fuego ese no era el deseo porque ya la tenía ¿no? no pero ¿qué pasó? accedimos a unas fotos que podemos ver son tres que está Irene Moreira Manini y esta es Olga Irene Moreira Manini y esta es Olga podemos ver otra en donde también están esta es Olga evidentemente no sabemos quiénes son hay una vinculación clara y tenemos una más de ese momento o sea que evidentemente la conocen ¿no? qué deseo habrán pedido ahí vais a saber ¿no? bueno luego de esto consignemos que vos hiciste intentos por comunicarte con Olga y después de la llamada tuviste novedades sí porque en realidad el jueves es que el país sacó la noticia del caso de Olga Camacho y yo me vuelvo a comunicar con ella y le pregunto si ella no quiere dar entrevista dado que bueno ya estaba publicado en la prensa y lo que me mandó fue un texto una carta una carta que yo asumo que se la mandó también al diario en donde dice lo mismo que estamos diciendo ahora que vive con su con su tía y su madre que son añosas que el tema de la fractura incluso lo que me dijo fue que ella pagó y del experiente surge esto la diferencia que le correspondía por el ahorro previo porque el ahorro previo que había que depositar en la casa de Lesica era menor entonces la diferencia ella efectivamente la pagó que es verdad que dejó su casa en condiciones aunque ahora lo último que tengo del expediente que pude acceder es que la casa que ella entregó el ministerio la tiene que pintar y hacerle unos arreglos y un vidrio roto que eso también es un gasto para el ministerio no porque le haya dejado malas condiciones sino que la tiene que arreglar para dársela a otro y eso es un gasto también te reconoció que trabaja para Cabildo Abierto sí reconoció y lo que dice es que en realidad no fue que ella pide la casa no por ser militante de Cabildo Abierto ahora lo que a mí me gustaría decir es que es verdad puede ser que tanto Mónica Pires la ex empleada Olga Camacho se hayan avivado si sepan que no le correspondía que esto es un sorteo se beneficiaron ahora esto es una responsabilidad de las autoridades porque más allá de estas personas que pueden tener vulnerabilidades o no pueden cumplir los requisitos o no claro el que entrega es el que está haciendo mal las cosas y bueno y con las autoridades ya que hablamos de ellas ¿pudiste hablar con alguien? bueno recordemos que en mayo y en abril renunciaron primero Gabriel Albornoz que era el director general del Ministerio de Vivienda y luego el jefe de gabinete Gonzalo Reisiglo no está claro los motivos de las renuncias o quizás esté claro pero no lo explicitaron porque casualmente fue muy cerca en el tiempo de que saltara todo este escándalo sí bueno nosotros intentamos hablar con ambos fue uno en abril y uno en mayo tenemos unas placas de los diarios de ese momento cuando renunciaron este de Albornoz y la siguiente es de Reisig Reisig no nos atendió no pudimos comunicarnos no el que nos atendió fue Albornoz lo que nos dijo fue que se excusó de dar declaraciones entonces yo le pregunté bueno yo lo que quiero saber es si usted estaba al tanto de estas situaciones que salieron en la prensa si esto tuvo que ver con su renuncia y me dijo le pido disculpas pero no voy a hablar del tema si somos mal pensados podríamos decir el que calla otorga y que no quiere complicar políticamente a su partido pero que pasa con el actual ministro de vivienda que sustituye a Irene Morera y a Cabildante Lozano bueno también le pedimos entrevista por supuesto y lo que nos dijeron fue que como hay una investigación administrativa hasta que no se expida la investigación él no va a dar declaraciones pero si nos contestó Tabaré Jaquembruch ajá es el subsecretario de vivienda partido colorado subsecretario de vivienda que lo que nos dijo fue que él se enteró de todos estos casos por la prensa que él no estaba al tanto de la situación cuando le pregunto por el caso del Gacamacho que nosotros lo íbamos a dar el domingo en el programa me dijo tampoco tenía conocimiento de eso pero me dijo que bueno que hay una investigación pero por donde pasó esto es el subsecretario es el que está abajo del ministro como puede ser que él no tenga conocimiento el tema es que lo que nos dijo fue que esto pasa por la secretaría de la ministra y por dirección nacional y eso se puede ver en una circular que es de noviembre perdón de julio del 22 la podemos ver a continuación la placa circular que dice lo siguiente firma Jorge Cereta director nacional de vivienda procedimiento para realizar adjudicaciones directas adjudicaciones directas 14 de julio del 22 o sea estaban viendo como el procedimiento para esto de entregar discrecionalmente a fulano o a mengano dice a los efectos de tener el trabajo ordenado y habiendo registrado las familias de los casos derivados para asignación directa en complejos habitacionales ponemos en su conocimiento los pasos a seguir desde secretaría de la ministra se envía mail a la división articulación la solicitud de reserva de unidad especificando cantidad dormitorio se reserva ya lo dice ahí departamento se envía mail de la secretaría de la ministra la solicitud de reserva 2 desde la división de articulación se chequeará este es un sistema si la familia previamente obtuvo una solución habitacional 3 desde la oficina que corresponda se generará expediente con la solicitud enviada con informe social ampliado de la familia de acuerdo a las características del llamado y la modalidad que las autoridades adjudicaran 4 con el aval el encargado regional se eleva el informe de INAVI a consideración del director nacional para elaborar borrador se eleva acuerdos para la firma y con la razón firmada se asignará y se continuará si cumple con los requisitos más o menos pero claro pasa por eso de la secretaría de la ministra y pasa por la dirección nacional bien Irene Moreira vos intentaste hablar con ella bueno intentamos por varios medios intentamos encontrarla en el palacio no la encontramos intentamos llamarla no nos atendió y le mandamos mensaje y tampoco nos respondió bueno el que sí nos contestó fue Manini Ríos pudiste hablar con él pudo hablar con él sí y vamos a escuchar a continuación un pasaje de la entrevista telefónica que le hiciste adelante hola sí Manini Ríos sí quién habla Patricia Martín de Santo Iseña cómo le va bien le quería hacer una consulta porque estuve intentando llamar a Moreira pero no no tuve suerte le quería consultar por el caso de Olga Camacho sí qué pasó usted la conoce trabaja con usted la he visto un par de veces bien porque tengo entendido que ella hizo un canje de vivienda en el ministerio de vivienda y se le dio una vivienda accesible cuando ella no es una persona con discapacidad y bueno quería saber en realidad por qué se había tomado esa decisión mire lo que tengo entendido y creo que ella le hizo llegar a ustedes la información ella se fracturó las piernas pidió una vivienda a nivel de de piso de calle porque ella estaba subiendo las escaleras con serios problemas y las personas que vivían con ella eran añosas también había una vivienda libre a la cual se había hecho un llamado para ocupar y estaba desierto porque no había nadie en condiciones de ocuparla y se le dio y pagó la diferencia y aparte la casa que se le dio es de menor valor que la que tenía y la que tenía la tenía desde el año 2010 sí, sí eso sabía y incluso ella había pedido en 2011 no había ni una razón para negarle ir a nivel del piso cuando tenía serios problemas para subir las escaleras ella tenía una fractura que es algo momentáneo y por lo que dice la asesoría legal del ministerio daba como que bueno que no le correspondía sino que el ministerio no puede ser una inmobiliaria es lo que dice que cada uno de todas maneras al estar vacía la vivienda que ella le servía para solucionar su problema era momentáneo pero era de varias semanas o meses tenía la necesidad de eso estaba vacía la vivienda sí por lo tanto se le dio algo de menor valor de lo que ella tenía ella pagó todo lo que tenía que pagar en la vivienda anterior creemos que no había ni una razón más allá de que fuera del partido que fuera y del sector que fuera lo que fuera en varios casos se dio lo mismo con otras personas que por no estar identificadas con nadie no son noticias eso es lo único que le puedo decir y no tengo más nada para decir puede haber muchas personas que se fracturen y no puedan subir la escalera de su casa digo ¿por qué? de hacer la misma gestión de hacer la misma gestión y de estar vacía aún a nivel de piso no hay ningún problema no parece parecería un contrasentido negarle a una persona que tenga un problema aunque sea circunstancial y de pocos meses negarle teniendo vacía una casa en esas condiciones parecería una mala administración un contrasentido y un hecho totalmente contrario a la sensibilidad Le hago otra consulta para ver si me quedó claro porque usted me dice que estaba vacía esa casa tiene obviamente que es accesible para silla de ruedas la apertura de las puertas es más grande el baño es más grande no había nadie con discapacidad que ya haya anotado a los llamados No hubo nadie que estuviera reclamando esa casa se había hecho el llamado a interesados no había nadie que la reclamó no quedó nadie que dijeran yo estoy incapacitado y no me la dijeron nadie absolutamente nada la casa estaba vacía y parecería hasta de maldad no dársela a una señora que la estaba reclamando capaz de tener un núcleo familiar de gente añosa si tengo entendido para beneficiar a alguien sin perjudicar a nadie eso es la buena administración tengo entendido que la madre y la tía no viven permanentemente con ella eso dicen los vecinos yo no no hilo tan fino ella declara que con ella que será permanente será parcial no sé pero claramente lo que se hizo fue una buena administración de un bien disponible a nivel del suelo que estaba vacío y que aparte la señora pagó todo lo que tenía que pagar hizo todos los trámites correspondientes que por supuesto que si hubiera habido alguien discapacitado tenía la prioridad eso sin lugar a dudas pero no hubo nadie que reclamara bien y por más y por más que la asesoría legal haya hecho un informe negativo ustedes no porque no correspondía y fue la recomendación que hizo que accediera como discapacitada pero una casa que está disponible es más había dos disponibles y quedó otra vacía que no sé tal vez todavía esté vacía sin completarse o sea que no dársela hubiera sido exactamente hacer lo contrario al espíritu de sensibilidad social que se tiene que tener cuando se maneja este tipo de recursos esa fue la actitud y eso fue lo que se adoptó este bueno le agradezco que estoy en una reunión buenas tardes y saludo a todos gracias por atenderme bien ahí tenían entonces las palabras de Ido Manini Ríos decíamos que desde esta tarde está circulando una carta supuestamente escrita por él y la verdad que la estamos recibiendo por distintos lados por distintas fuentes vinculadas a Cabildo Abierto vos le escribiste hoy para ver si efectivamente él escribió esto y no tuviste respuesta pero la verdad que tiene prácticamente el mismo contenido de lo que te declaró en esta entrevista telefónica que escuchábamos con un tonito un poco más agresivo y más venenoso porque que escribe supuestamente Manini Ríos que me imagino que venimos hablando de esto de las 9 menos 4 que empezó el programa si no hubiera sido él se habría comunicado y te hubiera dicho no mirá que yo no fui el que escribió eso pero dice ante la ofensiva de Santo Iseña de esta noche yo ya descalificaría toda la carta si empieza así ofensiva de Santo Iseña y la esposa de él cayó como ministra por una ofensiva de Santo Iseña evidentemente fue por este tipo de prácticas de adjudicaciones directas pero dice claramente no solo contra Irene sino también contra mí contra Cabildo Abierto y siguiendo un plan dispuesto de torre ejecutiva o sea pretende decir que Santo Iseña sigue un plan dispuesto de torre ejecutiva cabe hacer las siguientes consideraciones uno a Olga Camacho no se le dio una vivienda se le cambió la que tenía desde hace más de una década incluso la nueva es de menor valor anterior a ver siempre dijimos que se le cambió eso lo explicitamos en todo el informe igualmente allí él se equivoca porque como veíamos en las placas la vivienda es más cara que la que tenía Olga Camacho y se le dieron con facilidades de pago ¿verdad? bien contra lo que decía el informe jurídica del Ministerio de Vivienda dos escribe Manini al cambio se accedió ante una solicitud de ella por estar fracturada y porque había viviendas libres a nivel de suelo para la que se la adjudicó y otra más anteriormente se habían hecho llamados interesados no se presentó nadie por lo que no se perjudicó a nadie no se presentó nadie nosotros la información que tenemos es que no hubo llamados para esto bueno no hay registro no se están encontrando dentro del Ministerio de Vivienda por las fuentes que tenemos registro de que se haya hecho un llamado particular para personas con discapacidad pero aparte sabemos que esa vivienda no fue a sorteo y ahora más adelante cuando terminemos vamos a ver un mail que podría hacer la explicación dice Manini no tiene sentido que teniendo viviendas libres a nivel de suelo se le negara el cambio a una persona fracturada con serias dificultades para subir escaleras a ver recordemos que era una vivienda accesible donde las aberturas son para una silla de ruedas no es para una persona fracturada que la fractura te pone un hueso y te recuperas a los meses pero aparte si todos los políticos tuvieran la humanidad de esto me imagino toda la gente que tiene viviendas que por X motivo le cambió la situación y no quiere y va a ir a reclamarle al Ministerio y decirle no yo me quiero cambiar de vivienda porque a ver si hay y según él dice que si reclaman y se puede lo hacen en todo caso si vamos a tener en cuenta una persona fracturada bueno hagamos un llamado para personas fracturadas ¿sabes cuántas te pueden aparecer personas fracturadas como la señora Olga casualmente militante de Cabildo Abierto o personas mayores que vivan en lugares que no tengan accesibilidad bueno no tiene sentido que teniendo viviendas libres a nivel de suelo se le negara el cambio a una persona fracturada con serias dificultades para subir escaleras se le hubiera dado a cualquier persona en esas condiciones independiente de su simpatía política bueno pero el hecho es que se le terminaron dando a la que tiene la simpatía política por Cabildo Abierto y que es cercana a Manini Ríos y que trabaja en una institución vinculada a ese partido político sigue diciendo el líder de Cabildo que el informe de jurídica del ministerio concluyó que no le correspondía a la vivienda como discapacitada cierto ese informe no impide que por estar vacía igualmente se le asigne los informes son recomendaciones es verdad que no obligan a la administración no obligan pero por ahí voy a una asesoría legal si no no la tendría claro en todo caso si haces una excepción justificarlo en este caso claramente no permitir el cambio de vivienda hubiera sido un mal uso de los recursos disponibles porque quedaría allí vacía sin embargo sabemos que hay dos viviendas más que están vacías que no se sortearon no se entregaron o sea que no sabemos si no estaban reservadas para otras personas porque en el llamado o no se llegó al cupo hay dos libres y creo que gente para acceder a una vivienda debe haber muchas entonces también hay un mal uso que se sigue haciendo se suben al carro algunos frentistas como Sabini y sin aparecer blancos y colorados empeñados en demostrar que Cabildo es tan corrupto como ellos nadie habla de que Irene cuando viajó a Europa su regreso devolvió más de 5 mil dólares que le dieron para Viático o sea si devolvés la plata de Viático podés adjudicar a dedo a algún amigo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra hay que hablar de lo que hizo Irene Moreira a ver no es noticia que alguien haga las cosas bien no es noticia que alguien no se apropie indebidamente de los dineros del Estado lo que sí es noticia que vos discrecionalmente con algo que no es tuyo que es del Estado estés beneficiando casualmente a un amigo o un militante yo creo que si este comunicado lo escribió Guido Manini Ríos y lo que vas a leer ahora es muy grave porque si sabe todo esto y no lo denunció yo creo que comete varios delitos vayamos entonces a lo que decía a continuación bueno de zona de habla de la devolución de Irene de los viáticos quieren mostrarla como corrupta y sin embargo en cada una de las actuaciones que le acusan ella se ajustó a derecho y el Estado no perdió un peso y la persona involucrada cumplió con los requisitos esto de que el Estado no perdió un peso lo he escuchado una cantidad de ex gobernantes jerarcas frente a distintos palos no importa que el Estado no pierda un peso para que vos puedas haber cometido un delito vos podés estar beneficiando indebidamente a alguien que no cumple con los requisitos y entonces estás cometiendo por ejemplo el delito de abuso de funciones de beneficiar a una persona en detrimento del interés del Estado porque a esa y no a otra y dice es tremenda la hipocresía y el cinismo parece que los centenares de ingresos sin concurso a militantes blancos o colorados y a frentistas en ministerios e intendencias los permisos de importación en la granja los beneficios de todo tipo incluyendo y viviendas a nivel intendencias a militantes partidarios y tantas otras acciones que vemos todos los días están permitidos que vemos todos los días y no denunciaron todo esto para mí es gravísimo si él lo escribió realmente es gravísimo que él sepa que se acomoda gente porque parece que como el otro lo hace yo también lo puedo hacer esos eran los distintos en la política entonces acá se está aquí parando y dice si quedamos callados es otorgarle la razón a estos canallas y eso va directamente contra Cabildo Abierto les mando un abrazo este final a mí me da la pauta de lo que me decían que lo había mandado un grupo de paracaidistas que no es un comunicado oficial a la opinión pública pero que probablemente sí lo escribió él para un grupo de los más cercanos por supuesto que veremos que Colatrae a nivel político lo más fuerte claramente fue la remoción de Irene Mombra de su mujer y después yo creo que el castigo que se refleja en algunas encuestas de cómo la gente que apostaba a Cabildo Abierto como algo distinto resulta que termina habiendo prácticas similares a las que tanto criticaba y yo quiero recordar algo que en el informe mostrábamos porque Manini dice esto pero ponemos a continuación lo que el propio Manini e Irene Moreira dijeron unos días después de que saltara todo lo de las adjudicaciones Manini río sobre la entrega de Vivienda de la militante dijo yo mismo no lo hubiera hecho después de aquella conferencia donde mostraba una resolución que nada tenía que ver con el caso después en una entrevista dijo yo mismo no lo hubiera hecho o sea estaba confesando que estuvo mal capaz que dentro de unos días termina diciendo no es verdad lo dejo a Camacho yo mismo no lo hubiera hecho y hay que dejarlo reflexionar un par de semanas pero no solo él también la esposa Irene Moreira consultada días después dijo con el diario del lunes quizás no fue la decisión más acertada quizás no fue la decisión más acertada de entregarle una vivienda a una militante yo me sentí usada me siento como acarricaron las manos los brazos porque molestaba entonces hay un reconocimiento explícito por parte de ambos de que lo que hicieron estaba mal y de que no tenía ninguna fundamentación jurídica pero sin embargo ahora salta otra adjudicación y vuelven a la misma a tratar de defenderlo y a ponerse en víctimas atacando a los que señalan la irregularidad y decíamos que no se había encontrado el llamado que no se sabía si la vivienda había sido sorteada y bueno nosotros accedimos a un mail que es del 10 de mayo que el mail lo podemos ver a continuación y dice lo siguiente es un mail de ministra dice sí desde la ministra para Pamela Laviña que no sé quién es pero es la que recibe todas las comunicaciones desde la ministra asunto reserva de cupo en complejos nuevos otra vez el tema polémico de los cupos es de interés de la ministra poder disponer de las siguientes unidades Victoria y Timote una unidad de dormitorios bueno no sabemos en realidad si en realidad esa vivienda se reservó para Olga Camacho es el complejo de Olga Camacho claro si se reservó esa unidad es obvio que no la sortearon después pide Avenida Libertador y Cuarém una Colonia en San José y le contestan le contestan a solicitud de la ministra le paso a los próximos complejos a postular si es de vuestro interés reservar cupo y le dicen son viviendas de dos o tres dormitorios piden piden las reservas y les explican de cuántas unidades pero además accedimos a dos mails más que dan cuenta de esta reserva de apartamentos y de familias seleccionadas a dedo y es lo que vemos a continuación sí lo que no sabemos es si finalmente estas viviendas se entregaron o se adjudicaron de la ministra Irene Moreira el 21 de diciembre de 2022 buenas tardes Pam y Silvia como están por el presente procedemos a enviar los nombres para adjudicar en las reservas de cupos Eduardo Videla lo que podemos decir es que tiene en Twitter ahora cerró las redes pero tiene una foto con Manini Ríos y yo tengo la duda por eso no lo mostré tengo la duda que en la noche de San Juan no sea el mismo pero no lo sé las demás no encontramos que fueran militantes de Cabildo Silvia Coronel se me ocurre un chiste con Coronel pero bueno viviendas de dormitorios Evelyn González viviendas de dos dormitorios y tenemos otro más otro mail otro mail bueno y este también es enviado por la ministra Irene Moreira desde la secretaría de ella 24 de enero es de interés de la ministra doctora Irene Moreira adjudicar a las siguientes familias para los cupos reservados los cupos reservados eso que no existe que quedó claro que no hay cupo que un ministro pueda reservar para darle a quien se le cante bueno sin embargo dice Jessica Barrales viviendas de dormitorios al querer conocer la compra en Timote Vitoria el complejo en cuestión del que estamos hablando ¿verdad? Melisa Daniela Derguín Alejandra Ortega Mamá viviendas de dormitorios en Colonia del Sacramento esta señora se encuentra con la autorización de ingresos en otro complejo pero sin ser accesible es probable que en estos días enviemos alguno más de los pendientes estos son los mails que nosotros pudimos acceder si hay más no lo sabemos si se adjudicaron o no si estas personas llegaron a tener su vivienda no lo sabemos lo que queda o por lo menos rompe los ojos con estos mails es que se reservaban apartamentos y se entregaban de forma directa y lo que decía Nacho recién hay que descargar que ni el ministro ni la ministra ni ningún jerarca tiene un cupo que se reserve a forma discrecional y arbitrario si hay cupos y ahí no hay que confundir que tienen que ver con por ejemplo cuando el poder judicial envía a alguien a una víctima de violencia doméstica hay que sacarla de ese lugar o no sé puede ser los testigos protegidos que los tengan que sacar de algún lado pero eso no es un cupo con nombre y apellido y mucho menos una militante que es compañera o trabaja en una institución vinculada al partido político bueno muchas gracias Patricia Martín para terminar